y el de la autodeterminación, las dos cedidas, según Chile, y apropiados indebidamente según los Apanoy. Lo que más llama la atención en el discurso chileno es su inconsistencia. Es como un tartamudeo constante. Se dice una cosa y se hace otra. Se hace un tratado con los representantes legítimos de un pueblo, y 45 años más tarde se inscribe su territorio en la calidad de terrenurios, tierra de nadie. Mientras la Armada Chilena otorgó títulos provisorios a personas Apanoy desde 1917, el Decreto Ley 2885 de 1979, emitido durante la dictadura militar, permite dar títulos de dominio individuales a chilenos nacidos en la isla. En 1998, durante el gobierno de Eduardo Ferro y Steyer, y como consecuencia de la ley indígena, se devuelven 1.500 hectáreas a las personas Apanoy, reconociendo así que las tierras les pertenecen, pero sin mencionar y menos aclarar el de Rafael, el oro histórico-antropológico cometido en 1933, desatando así una crisis que aún no se resuelve, pues no hay suficientes hectáreas en la isla para satisfacer todas las necesidades individuales. El problema de fondo aquí es la diferencia conceptual sobre la tenencia de la tierra. El concepto occidental se refiere a la propiedad privada, la tenencia individual de la tierra, como demostrada en los títulos de dominio individuales, pero para los polinesios, la tierra se traspasa de una persona a otra dentro del mismo clan, pero nunca es comprada o vendida. Las diferentes legislaciones chilenas no han podido reflejar esta diferencia cultural. Y aquí llegamos al punto de la autodeterminación. Son los Apanoy quienes deben definir la relación con su tierra y su territorio, siendo uno de los ejes principales de su cultura y no los representantes del Estado chileno. En efecto, la autodeterminación ha sido un problema desde el momento de la anexión misma. Esto se ha demostrado en los últimos años en las discusiones sobre el Estatuto Especial. Desde la creación del Territorio Especial Isla de Pascua en el año 2007, se han hecho interminables reuniones, meses de trabajo y talleres para formular el Estatuto Especial que deberá administrar este territorio. Pero hasta la fecha, estamos seis años más tarde, aún no existe tal Estatuto. La razón es que mientras en el discurso el Estado chileno estaría dispuesto a otorgar una suerte de autogobierno a este territorio especial, en la práctica no lo ha hecho porque las fuerzas políticas chilenas no han sido capaces de ponerse de acuerdo para lograr un cambio legislativo y constitucional que permite y refleje la diferencia cultural. Recuerdo las reuniones en los últimos meses del año 2006, a la hora de la puesta del sol, yo estuve en la isla y participé en varios, en los cuales los RAPENUI propusieron distintas ideas para formular un Estatuto, con un mínimo de gobierno local, pero donde el gobierno chileno no permitió una fórmula que superaba el modelo de los gobiernos regionales, es decir, una unidad territorial a cargo de un gobernador o gobernadora designado directamente por él o la Presidenta de la República. En realidad, el modelo de las mesas de trabajo y talleres es un excelente ejemplo para mostrar cómo la voz RAPENUI y de otros pueblos indígenas en Chile desaparece bajo una capa de supuesta participación. Las mesas de trabajo han sido utilizadas en múltiples ocasiones. En general, han faltado los documentos de discusión, bajo el argumento que ellos no leen o no entienden, con el resultado de que no hay una base sobre la cual discutir. En 2006, por ejemplo, participé en una mesa de trabajo sobre el Estatuto Especial, organizada por la subdera del Ministerio de Interior, dirigida a funcionarios públicos en la isla. En esta importante reunión, los participantes no tuvieron copia del documento que se estaba discutiendo. Cuando pregunté a uno de los organizadores por qué no se había compartido el documento antes de la reunión, me contestó que pensaban que muy pocas personas iban a leerlo. Algo similar pasó un mes después en Santiago, donde la gobernadora de RAPENUI presidió un taller sobre el Estatuto con estudiantes universitarios RAPENUI. Cuando uno de ellos preguntó por la documentación pertinente, la gobernadora le contestó que no quise confundirlos con los documentos. A su vez, muchas veces faltan los actos en las reuniones, así que una acumulación de trabajo hecho es imposible. Estas actitudes son sintomáticas de un paternalismo estatal subyacente, inaceptable a esta altura de la historia. Por otro lado, es significativo que ahora los mismos RAPENUI están exigiendo sus derechos, por ejemplo, a través de las ocupaciones territoriales en el centro de Hangaroa y del Hotel Hangaroa en el año 2010 y 2011, lo que recién vimos en la película, exigiendo de esta forma la devolución de las tierras donde se instalaron el Estado y particulares. O a través de la ocupación del aeropuerto de Matadeli, para exigir el control migratorio, cosa que tampoco todavía no se han hecho, es decir, todavía no hay una legislación sobre la migración, o la petición del cumplimiento del derecho a la consulta previa en cuanto a las decisiones que Chile toma sobre asuntos RAPENUI. Es significativo, a su vez, el apoyo internacional que los RAPENUI han recibido en los últimos años de organizaciones internacionales, a través del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Confiamos que los RAPENUI, con el apoyo de la comunidad internacional, pueden avanzar hacia la plena recuperación de sus derechos como un pueblo con una cultura única, un territorio único, su cainga, y una lengua única, su renanga, y que esta diferencia cultural puede ser considerada para el Estado chileno no como una lacra, sino como un valor indiscutible. Esto sí, mientras que los RAPENUI desean ser parte de Chile. Agradecemos a David Yeltsin su intervención, sus reflexiones, y quisiéramos pedir a Consuelo Labra, abogada de los sectores ciudadanos, que se explique respecto al texto que nos convoca, los detalles sobre los cuales se basó esta investigación. Gracias, Marco. Bueno, yo les voy a contar un poco más respecto de qué se trata este informe. No hay que olvidar de que este libro es eso, es un informe que efectuaron tres observadores internacionales, me voy a permitir nombrarlos, Clem Charter, presidente del Consejo Nacional Métis de Canadá, Alberto Chirif, antropólogo e investigador de IFIA, el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y Nin Thomas, profesora adjunta de Derecho de la Universidad de Auckland, en la Torea de Nueva Zelanda, e investigadora en el área de Derecho de Pueblos Indígenas, quien además pertenece a... es maori. Por lo que pueden ver, son tres representantes de culturas completamente diferentes, en el fondo. Tenemos un antropólogo que se ha especializado en la Amazonía peruana con temas territoriales, como lo es Alberto Chirif, Clem Charter, presidente del Consejo Métis en Canadá, desde una mirada desde los pueblos indígenas canadienses y cómo han ejercido la libre determinación y los derechos de participación política, y Nin Thomas, profesora maori de Nueva Zelanda, que tiene una mirada también y muy enriquecedora desde la Polinesia, y ve los derechos del pueblo Rapanui desde una perspectiva con una visión polinésica. Estos tres observadores visitaron la isla en agosto del 2011, invitados por el Observatorio Ciudadano, preocupados por la situación de reivindicación territoriales que habían significado una criminalización del pueblo Rapanui, decidimos realizar un seminario en la isla para discutir los derechos y hacer esta misión de observación. Nosotros participamos en la coordinación de este trabajo, pero el trabajo corresponde a estos observadores. Yo aquí quisiera señalar que, si bien es importante los aspectos históricos, este es un informe de derechos y pretende ser un informe de la situación actual de los derechos del pueblo Rapanui, y eso explica por qué, cuando en el primer capítulo habla de los antecedentes históricos, parte desde la anexión de Rapanui al Estado de Chile en el año 1888, entendiendo absolutamente que la historia de Tepito de Núa no comienza en 1888, sino que es mucho anterior a eso, y respetando toda la historia central del pueblo Rapanui. Sin embargo, para hacer el levantamiento actualizado, ellos parten de la relación con el Estado de Chile, o sea, cuando se habla de los derechos del pueblo Rapanui, se está hablando de la relación del pueblo Rapanui con el Estado de Chile, y por eso los antecedentes históricos se parten desde 1888. Lo que se señala en esta primera parte de antecedentes históricos, básicamente, es cómo parte esta relación, cómo se celebra el tratado, el acuerdo de voluntades de 1888, y la tesis que levantan aquí, sobre todo en Intomas, es que esto repite una costumbre de tratados de la Polinesia, como lo acaba de señalar Riet, este tratado no es único, sino que había una costumbre de tratados de respecto de los pueblos polinésicos, y en todo está la discusión respecto de reservarse la soberanía respecto del territorio. O sea, el pueblo Rapanui dice, nosotros entregamos lo de arriba, pero no la tierra, se entrega el pasto. Y eso se hace un seguimiento en los antecedentes históricos, y de cómo, a partir de que se inicia esta relación, Chile parte vulnerando este tratado, entrega la isla en arriendo a Merlet en una primera ocasión, y luego a la compañía explotadora Isla de Pascua, la Willensburg Balfour, y así sigue la historia de la explotación. El pueblo Rapanui no se le reconoce en derechos ciudadanos, se consideran en el fondo... No se le reconoce en ningún derecho civil y político, no se le reconoce en que son chilenos, ni se le reconoce en derechos de ciudadanía, bueno, aquí hay muchos Rapanui, no voy a venir yo a contarles la historia que ustedes conocen, y que se las han contado en fondo de generación en generación. El pueblo Rapanui vive en Angaroa con un cerco, sin poder salir del pueblo y en condiciones de semiesclavitud. Esto cambia recién en la década de 1960, con la ley Pascua, cuando llegan algunos servicios a la isla de Pascua, y han existido otras modificaciones legales como...